¡Gol! Primera etapa, preparen, apunten... Espontón, marcando el primer grito de gol salteño... ...se le hace un poco difícil... ...apareció el corazón de Espontón... ...y que le está dando por ahora la tranquilidad al equipo salteño... ...enganchando Zorradel, metió el cintro para Europa Echea... ...el cabezazo en el camino... ...ahora respire, sí, Leonardo Viana Veledo... ...la pelota se fue al fondo de la cancha... ...y lo hace Castilla... ...el toque más detrás... ...es para Montenegro, levantará el bochazo, viene el remate... ...Corrales, la sacaba, el juego sigue... ...Corrales que va... ...había una infracción del jugador de Madre Plata... ...era en última instancia de Garat... ...había posición prohibida además... ...es inteligente el equipo salteño... ...siempre hay que pelota que agarre es puntón... ...jugando por los costados... ...ya sea por el sector derecho, buscándolo... ...a Rillo o a Leone... ...o por el sector izquierdo cuando se proyecta el Evangelio... ...Ormachea para Ruiz... ...Corrales... ...ganó en el mano a mano... ...se ha salvado Gimnasio Tiro... ...se para frente a la pelota Rubio delantero... ...Ramiro Leone... ...es puntón que remata... ...viene por el segundo palo... ...el despeje... ...ahora es corner... ...tiro de esquina... ...favorece a Gimnasio Tiro de salta... ...de torso prender el equipo salteño... ...18 minutos... ...otra vez para pegarle Claudio Espontón... ...en esta pelota de tarida... ...la pelota viaja al terreno de Mar del Plata... ...la pelota que va pasando... ...ahí está... ...Gol... ...Renato Rillo... ...Cerveza Salta... ...el sentir que nos une... ...Gol... ...de Gimnasio Tiro de salta... ...Renato Rillo lo hizo... ...18 minutos 30... ...de este primer capítulo... ...y en esta historia... ...el algo como siempre... ...tira y no afloja... ...le está ganando al Decibi... ...2 a 0... ...Renato Rillo... ...18 minutos 30... ...de la primera etapa... ...y cuando el Decibi estaba tratando... ...de hacer mejor las cosas... ...tratando de dominar... ...en la mitad de la cancha... ...apareció este centro de Espontón... ...que cruzó todo el área... ...ganándole... ...esa pelota a Renato Rillo... ...a espaldas de Valdés... ...para simplemente... ...empezarla... ...es poner así... ...en estos... ...diecinueve minutos... ...a final su tiro ya... ...2 a 0 arriba del marcador... ...ahora intenta por el descuento... ...el equipo de Mar del Plata... ...ahora Mechea... ...está en el área... ...no lo toquen... ...viene el toque más atrás... ...ahora... ...para cerrar el cabezazo... ...gol... ...de Porte... ...gol... ...de Aldo Sidi... ...de Mar del Plata... ...de cabeza... ...lo consiguió... ...el número 10... ...Martín Ruiz... ...diecinueve minutos 30... ...tirará con rosca... ...o irá a la cabeza... ...de sus compañeros... ...se han formado las parejas... ...así está Claudio Espontón... ...viene el centro... ...pasado... ...qué problema que tiene el fondo... ...gol... ...renato Rillo otra vez... ...gol... ...al salvi... ...un sólido respaldo... ...habilita Chile... ...1474... ...gol... ...de gimnasia de tiro de salta... ...otra vez... ...renato Rillo... ...preparen... ...apunten... ...gimnasia tira... ...y gana en salta... ...el tiburón muere por la boca... ...3 a 1... ...renato Rillo... ...para el tercer grito algo... ...en la noche salteña... ...tiro libre que corresponde al equipo salteño... ...Espontón para pegarle... ...preparen... ...apunten... ...Espontón... ...con los pantalones en las manos... ...se ha salvado ahora... ...Aldo Sibide... ...Mar de Plata... ...Viana Beledo... ...no podía... ...Ramaco se la quitaron... ...la tira Orbachea... ...preparen... ...apunten Orbachea... ...Corrales... ...en dos tiempos... ...claró la hora... ...de Gendulain... ...ahora para Ramiro Leone... ...este para Claudio Espontón... ...de primera... ...allí está Ramiro Leone... ...se metió entre dos... ...que bueno, que bien... ...se viene el cuarto... ...allí está el centro... ...atrás de Leone... ...remote... ...del Polito Quintero... ...se lo perdió... ...allí está Claudio Espontón... ...se lo come... ...y no con vida... ...el delantero del gimnasio... ...tiro sin embargo... ...es corner... ...la pelota pegó... ...encerra de él... ...Espontón... ...que le pega bien el centro... ...pasado... ...el rebote le queda... ...Gendulain... ...tiro... ...otro rebote más... ...y va buscando por allí... ...Merlo... ...le cometían ahora... ...infracción... ...José Villarreal... ...para pegarle... ...en este tiro libre... ...pelota parada... ...del laboratorio... ...se viene Aldo Sibi... ...Villarreal... ...mete el centro... ...sale Corrales... ...a los Superman... ...despejó esa pelota... ...el lateral corresponde otra vez... ...para el equipo de Mar del Plata... ...y... ...corra... ...de Tierra... ...Arrancó la segunda parte... ...está ganando Gibras... ...el tiro... ...revia de independencia... ...garantía y seriedad... ...a repasar si hay algún cambio... ...en el equipo salteño... ...como en el de Mar del Plata... ...cuando se viene el equipo... ...de Mar del Plata... ...atención... ...remate... ...gol... ...Gol... ...Montenegro... ...Gol... ...de Aldo Sibi... ...de Mar del Plata... ...lo hizo el número 5... ...Montenegro... ...sorprendiendo a todos... ...el arranque de la segunda etapa... ...al que Dios le ayuda... ...es Aldo Sibi... ...que madruga así de esta manera... ...35 segundos nada más... ...Renato Rillo por allí... ...Ramiro Leone... ...Leone... ...que insiste va... ...el toque viene para Guillermo... ...Gendulain... ...prepare el apunto... ...Gendulain... ...el rebote en Galat... ...le pegaba Renato Rillo... ...rebote fue para Leone... ...venía ahora para el Polito Quinterosa... ...Ramasco que quitaba... ...toca rápidamente para Renato Rillo... ...Renato Rillo que va... ...es guapo... ...tocó por la izquierda para Leone... ...en la marca está Ruiz... ...este le pega... ...Leone... ...preparen la punta... ...Leone... ...espera desviado... ...se frena... ...Acompaña a Renato Rillo... ...pasa por allá... ...el número 5... ...Esteban Gil... ...a ver si lo ve... ...la pelota viene para Esteban Gil... ...que bueno... ...que bien... ...y no hace tiro... ...el pelotazo... ...viene para Renato Rillo... ...rebote... ...se ha salvado otra vez... ...Saldo Sive... ...Ramasco que levanta la cabeza... ...cambia para Espontón... ...y está abritado... ...por el sector izquierdo... ...Espontón... ...para meter el centro... ...allí está Espontón... ...viene el centro por el segundo... ...palo... ...viene a la cabeza de Renato Rillo... ...para mí la mano... ...tocaba Montenegro... ...la pelota viene ahora... ...para el número 11... ...Rizzo... ...así está Rizzo... ...buscando... ...Machea... ...le dio remate... ...la saca... ...ahora Corrales... ...es córner... ...tiro de esquina... ...ahora con paciencia... ...le va a pegar el número 11... ...así está... ...Rizzo... ...bien el centro por el segundo... ...palo... ...cabezazo... ...gol... 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 ...de Aldo Sive... ...de Mar del Plata... ...a los 19 minutos... ...despierten Salteños... ...ah... ...empatado... ...Aldo Sive de Mar del Plata... ...el gol lo hizo... ...el número 10... ...hace un rato... ...ya había marcado el gol... ...eh... ...era Martín Ruiz... ...un hombre menos tiene... ...Aldo Sive de Mar del Plata... ...recuerden... ...tiro libre... ...para Gendulay... ...tiro... ...ahora si todo sale... ...normalmente... ...este partido... ...lo tiene que ganar Gendulay... ...tiro... ...sin embargo... ...Castilla... ...que mete el pelotazo... ...sale Merlo... ...rebote para Guillermo Gendulay... ...gale... ...Gendulay... ...gol... 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 ...ah... ...cerveza Salta... ...el sentir que nos une... ...de Gimnasia... ...tiro de Salta... ...lo marcó... ...Guillermo Gendulay... ...Gimnasia... ...ahora si... ...tirotea al tiburón... ...es la última función... ...los cantores del Albo... ...canta en el cuarto... ...Gimnasia... ...y tiro de Salta... ...cuatro... ...Aldo Cive tres... ...Gillermo Gendulay... ...para sorpresas... ...está el equipo de Mar del Plata... ...eh... ...que nunca se ha quedado... ...bien el centro... ...oh... ...allí está Ruiz... ...el cabezazo... ...con los pantalones... ...en las manos... ...no hace falta decirlo... ...se ha salvado... ...Gimnasia... ...tiro de Salta... ...toca ahora para Ramasco... ...Ramasco... ...pide Espontón... ...la marca... ...Bingarat... ...sacará ahora la gente de Aldo Cive... ...Gillermo Gendulay... ...para Ramiro Leone... ...ahora... ...Olunca... ...Gimnasia tiro... ...la tiene Claudio Espontón... ...Espontón para meter el centro... ...bien en la cabeza de Bonet... ...está penal... ...para mí penal... ...sí señor... ...penal... ...que le cometían... ...a Luis Bonet... ...a los treinta y ocho minutos y medio... ...orden de Jiménez... ...preparen... ...apunten... ...Espontón... ...Gall... ...Galzal... ...un sólido respaldo... ...Avenida Chile 1474... ...Gall... ...de Jiménez el tiro lo hizo... ...Claudio Espontón de penal... ...Gimnasia y tiro de Salta 5... ...Aldo Cive de Mar del Plata 3... ...Claudio Espontón... ...Puso ley aquí en Salta... ...el código penal... ...para este triunfo del equipo salteño... ...la última presentación de Milenio...